Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde la vaca da cual las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él, en donde la vaca da cual las manchas que hay en él. El mal hecho se convirtió, muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús. Al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté. Canción más noble y dulce allá, en gloria cantaré. Canción más noble y dulce allá, en gloria cantaré. Canción más noble y dulce allá, en gloria cantaré. Canción más noble y dulce allá, en gloria cantaré. Gracias.